Juan Carlos López, asesor de los consumidores, dio a conocer que los usuarios tendrán menos posibilidad de afrontar reclamos con la reforma eléctrica. Lo que te establece es que si quieres reclamar tienes que pagar un porcentaje y obviamente el consumidor eso en algún momento lo va a resentir. A muchos consumidores habían dos opciones, si no tenías dinero para pagar la factura lo metías a reclamos, era una forma como autodefenderse. Por otro lado, decías, mi factura está muy alterada, yo lo voy a meter a reclamos. Entonces con estos conceptos realmente el usuario va a tener que invertir siempre al menos un monto para que su factura vaya a entrar a reclamos. Lo que hace Disnorte es posiblemente el objetivo es disminuir menos la cantidad de reclamos y por otro lado apalancar un colchón económico para ellos para el generador. Pero obviamente esta salida de crisis va a ser momentáneo porque es un momento donde parte de la población va a conectarse de forma ilegal más constantemente. Que no es lo más adecuado, pero viendo las circunstancias, la raíz y los procedimientos, eso es lo que va a llevar a los usuarios. Y también la empresa distribuidora posiblemente va a aumentar o va a aplicar más alza para poder cubrir ese déficit. Entonces nosotros como consumidores lo único que queda es aplicar medidas administrativas para poder establecer obviamente un orden de reclamo. Y hago una salvedad siguiente también, inclusive la Corte Suprema de Justicia en años anteriores, cuando vos metes un recurso de amparo, bueno, con el Corte Suprema de Justicia, cuando hay 350, fíjate que nunca le da trámite inmediatamente, entonces la empresa llegaba y te cortaba. En síntesis es que hay una colusión en el sistema administrativo de justicia y también por otro lado la Corte Suprema de Justicia que estos casos no le son importantes. Y al final el usuario lo que termina haciendo es hacer un arreglo de pago o pagando al final de la fecha. La reforma fue publicada en la Gaceta el pasado 5 de abril. Noticias 12, Darlen Tellez.